Hola, hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jena, la chica que te va a ayudar a solucionar el problema. Espero te encuentres bien y quédate, porque en este video te daré la información exacta que tanto necesitas para solucionar todos los males de tu carro o tu automóvil. En esta oportunidad ha llegado al taller una prima con su Ford Fiesta, año 1995, diciendo que el freno se pone duro. Ella nos dice que hace un tiempo atrás le reparó el servo, pero cuando recorre un trayecto largo empieza a ponerse duro los frenos. Ya le ha regulado varias veces los frenos, pero aún así continúa el problema. Inmediatamente procedimos a revisar el carro para dar con la falla. Pero antes de continuar y saber qué pasó, te invito a suscribirte para que me apoyes de esa forma y así continuar con informaciones para solucionar la falla de tu carro. Bueno, resultó ser que el servo estaba dañado y se procedió a cambiarlo para corregir la falla. Este componente se llama servofreno y esta pieza está instalada en el sistema de frenado de todos los carros, constituyendo de esta manera una parte fundamental en la seguridad de todo carro. Ahí está acoplada la bomba que genera presión sobre las pinzas de freno. Algunos de los indicativos que te pueden estar alertando de que el servofreno de tu auto puede estar averiado es la dureza del pedal. Otro aspecto es cuando te cuesta frenar el auto. Por otro lado, la distancia de frenado es mayor de lo que estás acostumbrado. También el pedal de freno queda más alto de lo habitual. Este video nos dio una enseñanza, la cual es que cuando cambias algo de tu carro y continúa con la falla, debes ir a revisar nuevamente esa parte que fue reparada. Ya que muchas veces no hacen la correcta reparación y pasa lo que les comenté en este video. Lo que les voy a decir siempre lo expreso en todos los videos para que no queden dudas. Estoy segura que algunas personas dirán por qué en cada video yo les cuento lo que nos dice el cliente. Esto se hace para que a partir de lo que él comunique podamos buscar las soluciones lo más rápido posible, ya que cada carro es un mundo diferente y solución diferente. Bueno amigos, espero hayan podido resolver sus dudas. Si en dado caso necesitas alguna información con respecto a tu vehículo, me lo puedes dar saber en los comentarios que yo los estaré leyendo. Si en dado caso no sé cómo solucionar ese problema, quiero que sepas que cuento con fuentes confiables que te pueden ayudar a aclarar tus dudas. Espero que compartas este video para que me ayudes a mí con este tipo de información que sé que será de gran ayuda para muchas personas. Deseo que tengas muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora y de lugares que te encuentres viendo este video. Y recuerda que te estaré esperando en mi próximo video. Chao. Te recomiendo este video y este video que a partir de ahora te ayudará con tu vehículo.